Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasquet.com, su espacio Domen Basquet Live, en este jueves 23 de septiembre del año 2021, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer, en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, Jonathan Rodríguez concluyó con 18 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, más 26 de valoración en el triunfo de Capitanes de Arecibo, 104 por 95 ante Indios de Mayagüez. En ese encuentro, Víctor Lix concluyó con 6 puntos, Justin Reyes 8 puntos por los derrotados. En otro encuentro de la jornada en el BCN, Gerardo Suero tuvo 8 puntos, 2 rebotes en 18 minutos, 30 segundos, en la derrota de Grises de Humacao, 102 por 60 ante Brujos de Guayama. Arribando a lo que es la Liga Nacional de Desarrollo, en el día de ayer, los burdos de Vameso quitaron el invicto a los constituyentes de San Cristóbal, triunfando los de Vameso con balance 84 por 80, Potros se impusieron 102 por 92 ante los trenes, Cocolos de San Pedro de Macorís derrotaron 80 por 73 a los loros, y los areperos se impusieron 104 por 74 ante los leñeros. Su espacio, Domen Vázquez Lai, llega diariamente gracias al auspicio del Taco del 8, la Real Taquería, en la Agustín Lara número 9 del sector Piantini, a la gente de Seipi Trading, importadores y exportadores de piezas industriales, a nuestros amigos de MD Sport, Munir Daguer, agencia deportiva, y a diseñadores gráficos de EBGRAFI. Informaciones importantes de fichajes en el día de ayer. Juan Miguel Suero fichó con su equipo anterior en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Mexicana y regresa con los dorados de Chihuahua. Por otra parte, Nemías Morillo también fichó en Brasil nuevamente para jugar la primera división de este país. Estará con el combinado de básquet cearense. Arribando a lo que fue el partido de ayer en la pretemporada de la Oro entre el Almanza y el Alicante, Almanza cayó 83 por 94 ante Alicante. Edi Polanco en ese encuentro produjo 20 puntos. Llegando a nuestra Liga Nacional de Baloncesto, en el día de ayer el segundo encuentro de la serie final entre Leones de Santo Domingo y Titanes del Distrito. Los Titanes se impusieron con balance 86 por 73 ante Leones con la sobresaliente actuación de Luis David Montero. 17 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias más 22 de valoración. Jugador Domen Vázquez de la jornada por los derrotados. Destacó Juan Guerrero con 20 puntos, 11 rebotes más 25 de valoración. Arribando a lo que es el itinerario Domen Vázquez para esta fecha, jueves 23 de septiembre del año 2021. A la una de la tarde estará en acción Ángel Delgado cuando Bilbao Vázquez reciba a Vázquez Zaragoza en la Liga Endesa ACV. A las 8 de la noche, Caridudos de Fajardo se estará midiendo ante Gigante de Carolina en el BCN Boricua. Allí estará accionando Rigoberto Mendoza, Kevin Maura, Emi Andújar y Álex Abreu por la representación dominicana hoy en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. El itinerario Domen Vázquez hoy en la Liga Nacional de Desarrollo. Mauricio Vázquez viajará a Santiago donde se enfrentará al Club CDP. A esa hora por igual en San Lázaro, el Club San Sebastián de Moca jugará contra el Combinado de los Coloniales. A las 7 de la noche, Caoba City se estará midiendo ante Fénix Basketball en Santiago. Y los actos de la Vega a las 5 de la tarde estarán chocando ante truenos del Distrito Nacional. Nada, yo les espero mañana a partir de las 9 de la mañana en una entrega más de su espacio Domen Vázquez Lai. Bendiciones.